Una samba que nació con el nombre de un día, logró al final que ese día tuviera nombre de samba. Así es como hoy, 7 de abril, la fuerza y belleza del rebolear de pañuelos, es el día de la samba. Un repertorio de belleza nos coloca en los lugares más altos de nuestra sensibilidad y nuestras comunidades. Por eso, vaya un saludo especial a todos los bailarines. Una música en la noche y en el aire una esperanza, la samba juega su juego, ronda de amor sin palabra. La noche se hace más honda, la estrella se hace más alta y allá se llevan los vientos, todo el paisaje hecho samba.